Mientras que mi padre tiene un temperamento algo duro, mi madre tiene un temperamento suave. Mi hermana es increíblemente devota de mí, y mi hermano es muy comprensivo y emotivo para ser un niño. Mi infancia fue muy activa y hermosa. Estas palabras pertenecen a Demet Özdemir, la popular actriz del cine turco. El actor de fama mundial cuenta abiertamente los secretos de su vida. Bastante sincero. Francamente. Y ella es una mujer extremadamente atractiva. Mencionó que su padre era un hombre de corazón duro. Su madre lo apoyó durante toda su vida. La bella actriz dijo, el comentario más conmovedor y especial para mí son las palabras de mi madre, hija, me alegro de verte. Mi madre siempre me mira y me elogia. La amo tanto. Mi motivación para actuar es la siguiente, de hecho, me siento como un niño cuando estoy en el set, como la domesticidad. ¿Alguien alguna vez se aburre de jugar? Porque lo disfruto, mi motivación siempre está a un alto nivel. ¡Gracias! No. No. Mi motivación siempre está a un alto nivel. ¡Gracias! 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 Gracias.